¡Tengo un mundo de sensaciones! Hoy le decimos gracias por venir, gracias por estar. Descubrimos los tesoros de Luisana Lopilato. Estamos en vivo, como se habrán dado cuenta, hace un ratito. La verdad, es cierto que demoró un poquito en llegar. Pero yo voy a contar la otra parte de la verdad. Vino tan elegante que si en lugar de llegar a las 7 menos cuarto, llegaba a las 8 y media, la aplaudíamos igual. Obvio, por supuesto. Ya está ahí a todas en la puerta. ¿Estamos listos? Estamos listos. Vamos a conocer los tesoros de la actriz, de la comediante y de la protagonista del cuento de hadas más maravilloso que vas a escuchar. Porque apareció en la tele y la gente decidió comprarla para siempre. Y luego se hizo la ídola de Rebelde Way y todos los días te hace reír en Casado con Hijo y es comediante y estrena una película por todo eso. Estamos muy contentos de recibir esta tarde en Telefe... ¡A Luisana Lopilato! ¡Bienvenida! Gracias por venir. ¡Hola! ¡Bienvenida! Gracias por venir, llegaste. ¿Cómo estás? ¿Bien? 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 Bueno, gracias. Aquí en su lugar. Debo reconocer que no ha llegado más. No, no, no. Había muchos nervios. Sí, no, no. Estaba muy nerviosa. ¿La verdad? Tranquila. Sí, no, no. Está bien. Ya está. Ahora ya está, ahora puedo llorar tranquila, ya está todo bien. No, es de llorar y de reír. Es de celebrar. Sí. Es de celebrar. Es de festejar que hay que se propuso cumplir un sueño, lo logró. Este programa se trata de contar historias de argentinos o argentinas, como cualquier otro que, con un poco más de talento y con un poco más de suerte, lograron lo que a lo mejor muchos querían lograr, pero son buena onda y lo disfrutan y lo comparten. Hay mucha gente que te quiere decir gracias y nosotros tenemos muchas ganas de conocer tus tesoros. Por eso volvimos a poner en este programa, como estamos en vivo, nosotros decidimos no jugar más a esto, pero hoy, como viene la adrenalina a la cosa, lo vamos a hacer. Cada una de estas llaves representa un tesoro de tu vida. El orden puede ser cualquiera y nosotros podríamos disponerlo en un guión, sin embargo nos gusta jugar a esto. Perfecto. Elegí una llave y arrancamos por ese tesoro. Bueno, voy a elegir mi color preferida. A ver. Perfecto, en orden. Perfecto. Hay mucha gente... El violeta. El violeta. Hay mucha gente que agradece detrás de la puerta. ¿En serio? Hay muchísima gente que agradece este... El orden sobre todo. Este tesoro tiene que ver con eso que hay que escuchar para arrancar una carrera. Este tesoro tiene que ver con la vocación. ¿Y cómo empieza? Es un tesoro que se reveló muy temprano en la vida de Luisana y estuvimos con la primera persona que te vio y que tal vez cambió tu suerte. Mabel Hummer. ¡Ah! Y iba yo en mi bici a mis 30 años más o menos y al pasar por la puerta de la casa de Luisana estaba ella en su cochecito de bebé. Vi esos ojos que hablaban, que brillan y bueno, nada, además a eso me dedico. Así que le dije a la mamá, qué hermosa beba, envíame material que yo tengo una agencia, tal, además éramos vecinas, si bien no nos conocíamos. Nada, empezamos a llamarla para castings. La verdad que hizo de todo. En ese momento juguetes, todos, todos los que habían, lácteos, todos. Mirá, yo me voy al cine con mami y papi, pero no te preocupes, solo no te vas a quedar. Mi mamá compra naranjas cuadradas. No, ¿de dónde son? Hasta el momento que llegó lo de chiquititas y ahí más, ella se dedicó más a chiquititas, obviamente. Luisana, por favor, tenés fe. ¿Fe? ¿Fe? ¿Fe en qué? Mamá se murió, papá y Ana se fueron. Estamos encerrados, se viste el juego horrible. ¿Qué más nos puede pasar? A ver, ¿qué más? Y luego, bueno, cuando les llega el momento de estar en el gran programa de Telefe. Bueno, hablando de juicios, Paola, los chicos del barrio y del colegio ya pasaron en cuarto intermedio con vos, ¿no? Bueno, va. Pegá de vuelta y te vas con los... Basta de pelear, basta. Vas a decir, siempre dos nenes peleándose, basta. El gran destape, si bien yo le di ahí la primera mano, la primera mirada, hay otros que también la han visto con mis mismos ojos. Te mando un beso enorme. Estoy muy feliz de tu vida y te deseo lo mejor, como siempre. Lo vas a lograr, vas a seguir adelante. Nadie te va a detener porque sos un ser increíble. Te mando un beso enorme a vos, a tu bebé, a tu marido y a toda tu familia. ¿A qué edad sentiste que habías elegido esta profesión? Y al principio todo empezó como un juego. Me gustaba, la pasaba bien, faltaba al colegio. Sí, total. Y después, bueno, la verdad que mis papás siempre se ocuparon de hacerme valorar el dinero y decirme, bueno, mirá, tenés esto para poder comprarte esto y bueno. Y así fue después ya cuando le empezaba a agarrar el gustito de que, ah, mirá, si gano esto, me puedo comprar esto y mirá, y si tengo esto también, puedo llegar a esto. Total. Como que ya después, ya más o menos cuando tenía 10 años, ya empecé como a decir, ah, esto es un trabajo y gano y tengo. Y si sigo trabajando más, voy a poder llegar a más. Bueno, lo que me parece que también va a pasar esta noche, y a mí me gusta cuando sucede, es que va a aparecer todo el tiempo alguna cosa vinculada a la familia, a los valores. Y vas a ver cómo termina, porque este cuento de princesa encuentra a lo mejor en otro lugar una familia con los mismos valores, y ese recorrido lo vamos a hacer juntos en vivo esta tarde, pero permiso, ¿puedo? Sí, claro. Muchas gracias. ¿Me acompañás hace un minuto? Sí. Camina, por favor. Uy, ahí calla, ya veo todo. ¿Le contás a la gente qué es esto? ¿Dónde me pongo acá? Sí, donde quieras. Esto, si no me equivoco. Sí. Porque de esto sí me acuerdo. Esto es difícil. No importa, arranca por donde te acordás. Bueno, donde me acuerdo, el de Egresados del séptimo grado, el de Natal Blanco. Este es el Red Way. Este es el Rebel de Way, y eso es Chiquititas. Sí, señora. Sí, señora. Esto creo que fue para el teatro o algo así. ¿Cómo fue esa primera vez de encontrarse con un montón de pibes que te habían elegido como fan? ¿Cómo fue? Vivi, ¿qué edad tenías cuando ocurrió Rebel de Way? Tenía 14 años. ¿Y cómo lo llevabas? Y me encantaba, lo disfrutaba muchísimo. Sí, sí, lo disfruté mucho. Me encantó hacerlo y también que la gente te reconozca así como me reconocían en la calle y que te quieran tanto. A veces me encontraba con chicos que lloraban o que uno no sabés cómo hacer, cómo ayudar. Las primeras cartas que me llegaban, me acuerdo que mi mamá nos poníamos a contestarle a los chicos y las mandábamos por correo porque era todo tan nuevo. Y que te llegue una carta de un fan que te sigue o que le gusta lo que haces y te cuenta cosas de su familia, nosotros le contestábamos. ¿Y lo llevaste tranquila o hiciste mucho lío? A su vez tenías 14 de verdad. ¿Qué es la edad hacer lío? No, lo llevaba tranquila. Fui muy tranquila. La verdad que puedo decir que soy una chica tranquila. Ahí lo llevaste tranquila. Sí, sí, lo llevaba tranquila. Primer éxito grosso, estuvo en Chiquititas, pero lo que fue Rebel de Way yo me acuerdo. ¿Sabés quién más se acuerda? Felipe Colombo, mirá. A ver. Es una gran persona, es una persona con un carisma enorme, con una determinación muy clara, con mucho amor por lo que hace, con un enfoque muy claro y mucha pasión. Y a la vez es muy bondadosa, es muy sensible, es muy tierna también. Así que yo vislumbro para ella que en la carrera le va a ir muy bien. Y en su vida personal le deseo que le vaya mucho mejor. Rebel de Way fue una historia que transcurría en el colegio Litway School, en el cual había varios personajes que incluían el aula en donde estábamos nosotros, que era como un tercer año, un cuarto año. Y en esa aula habían cuatro personas que por distintos motivos se encontraban en la música. Y sucedieron cosas muy inesperadas para nosotros, todos estos viajes por Latinoamérica, por Israel, ser frontman de una banda. Era impresionante, era casi increíble lo que sucedía. Nosotros estábamos muy abocados al trabajo y muy concentrados en los lugares donde teníamos que estar. Teníamos mucha carga laboral. Luisana estaba todavía con colegio, además tenía la carga del colegio. Me acuerdo que viajaba con Betty, con la mamá. Era como todo un equipo que también, aparte de ser grandísimos profesionales, que apoyaban este proyecto y esos viajes y esta locura que era llegar a un país y que hubiera gente esperando hacia tres días en el aeropuerto, se volviera una anécdota de lo que a nosotros nos pasaba internamente desde un lugar afectivo. Nosotros nos hermanamos mucho, los cuatro, y todo el entorno que nos sostenía. Era como un gran grupo familiar que viajábamos en medio de esta locura que sucedía alrededor de la banda. Y era un beso enorme, que siga tan bien tu vida, que siga siendo así de feliz o más. Saludos a toda la familia. Yo me imagino que sos de andar, 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 andar y andar. Cuando te detenés cinco minutos y mirás lo que en poco tiempo, porque sos muy joven, fuiste viviendo. Hay gente muy talentosa que a lo mejor no pega un éxito de estos en 40 años. Y vos podés no solo haberlo vivido, sino sentarte tranquila a disfrutarlo. ¿Cómo te pega? ¿Qué sentís cuando te habla Felipe, cuando te ves en R-Way? Tengo millones de recuerdos, súper lindos. La verdad es que la pasé genial. Algo que no sé si alguien de mi edad lo pudo vivir o no sé si lo viven. ¿Y cuando lo viste? Conocí muchos países, viajé por muchos lados. Las imágenes que veía, me acuerdo de casi todas. ¿Ah, sí? Sí, 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 me acuerdo que una vez llegábamos a Israel y el avión, la gente se fue corriendo hasta el avión y nosotros lo sacábamos fotos y lo filmábamos. Todavía no existía Twitter, no existía nada de eso, o sea que no lo podíamos contar. No lo podían mostrar de esa forma. No sabés lo que me alegra a mí, que hay un montón de gente que está viendo el programa que una chica tan joven y tan bonita, también recuerdo una época donde no había Twitter. Claro, está joven. Estaba de sentir joven sin que nada. No había nada, no podías contarlo, o sea, más que por él. Pero vos empezaste muy chiquita, recorriste el mundo con tu profesión, hiciste de todo, un montón de éxitos, pero esto que te decía, al principio era un juego, empezaste a ganar tu primera plata, pero ¿cuándo dijiste, che, soy buena para esto? Hubo un momento, un éxito, o en alguna escena que dijiste, esto me está saliendo bien. Y yo creo que a partir de los 17 años, cuando empecé a hacer, cuando hice Casados con Hijos, que ya era como, bueno, realmente esto es mi trabajo, esto es lo que realmente en un futuro yo quiero seguir haciéndolo, porque me gusta, porque lo disfruto. Y haciendo Casados, sentiste que te estaba saliendo, que la comedia estaba bien. Sí, en realidad. Pero está buenísimo. Aparte yo pienso que sí, que estaba saliendo bárbaro y que... Bueno, en ese momento no, no. No, en ese momento no. No, no, en ese momento no, y bueno, de hecho terminamos el programa, pero después... No, bueno, puede terminar un programa, pero la comedia estaba bien. Yo la verdad que me sentía bien, sí, me sentía bien. Actualmente sentía que me gustaba, que disfrutaba lo que hacía. Bueno, trabajar con Guillermo, con todos, con mi hermano, con todos. Ellos también se acuerdan de aquel momento y además están muy contentos porque te fue bien. Viste, cuando alguien se hace querer, lo que genera en los demás es alegría en la buena. De eso se trata, me parece, esto que estamos por ver ahora, ¿no? Nada más lindo que ir a las fuentes y encontrar cosas como esta. Guillermo Franchella y Marcelo de Belis dicen esto de luz. ¡Y te gustó, papi! Mi amor, sos brillante. No sé si otra vez en la vida voy a poder decir esta frase, pero ahora te la digo, sos brillante. ¿Qué puedo destacar de Luisa? No sé si tantas cosas. Lo mejor, lo mejor, una compañera extraordinaria, divina, divertida, siempre con muy buena energía, con muy buena vibra desde el llegar hasta el final. En cambio vos te fuiste a hacer esas garras de mierda, te pusiste ese nido encastrado arriba de la cabeza, dos margaritas que parece margarita teneré, y carajo, estoy diciendo la puta. ¡Dios mío! La plata del sobre, esa plata que era para pagar la hipoteca y los... ¡Te chupo, huevo! Yo no puedo más, yo lo único que digo es esto. Tengo los mejores recuerdos, compartí dos años, 2005 y 2006, hoy la veo ya mamá, ya una señora, pero en una época me acuerdo que teníamos una época muy graciosa con ella, que ella recién, cuando empezó con nosotros, todavía no era mayor de edad, entonces la Asociación Argentina de Actores, con los menores, había un horario determinado. Que ella, por ejemplo, no sé, eran tres horas, y a las tres horas me dijo, soy menor, me tengo que ir, yo, quedate quieta acá, nosotros no queríamos que se vayan, porque teníamos un plan enorme de grabación, y me dijo, soy menor, y se iba, y se iba, eso lo tenés que acordar, no era que te quedaba. Cante conmigo. Dios mío, Pablo, yo... Bueno, bueno. Y es de tentarse muchísimo, incluso yo la veo a mandíbula batiente, riéndose en escenas, que yo digo, y salió al aire, se tapa, se da vuelta, pero se nota que se está riendo, y a veces abiertamente, cosa que vos decís, no se puede estar riendo, y se ríe. No, 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 es muy lindo, se parece a un luchador de sumo, bebé. Sí. No, no, papu, yo quiero ser un rey mago, por favor, quiero ser de Gaspar. No, hijito, qué Gaspar. No, el papel que necesitamos tiene que ser alguien blanquito, chiquitito, como vos, para ser niño Jesús, ¿es eso lo que querés? No, pero yo no quiero, no quiero, ufa, no quiere, me voy, yo me voy. No, 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 usted, usted se calla, ¿eh? Yo soy María, ¿eh? Mamá de usted, caso a mí. Bien, papu, qué bueno. Se calla, hágale caso a María. Ahora, ay, yo pregunto. Sí. ¿Es hacer un árbol rodante? ¿Dónde está la rueda? No. No, hijita, no, adiós la puta madre, lo pago. Tengo la mejor onda con toda su familia, con su hermano, a quien adoro, sus papás. Grandes recuerdos, me parece maravilloso lo que está viviendo ahora. La veo tan felizmente casada, con alguien tan exitoso, es mamá. Bueno, las poquitas veces que la vi ya siendo mamá en algún evento, en algún cumpleaños de algún amigo en común, sigue conservando esa cosa tan angelical, tan linda que tiene Luisana. La verdad de la milanesa pasa por la familia que tiene. Tanto ella como Darío son chicos muy sanos, muy puros. Y creo que están bien aconsejados, no hace falta que pidan consejo en la televisión. Luisana Loreley. Nadie sabe que te llamás Loreley, esto fue una confesión tuya, me acuerdo de una vez en un pasillo allá en Ronda. Bueno, te quiero mucho y me encanta lo que te está pasando, que seas mamá, sé que lo disfrutás muchísimo. Y soy uno de tus ex seguidores de Twitter porque me fui de Twitter. Te quiero mucho, Lu, y hasta la próxima. Me encanta que te hagan este pequeño homenaje a vos. Sé lo que es Gracias por venir, yo he estado, sé con el cariño que lo hacen. Sé con el amor que lo transitan desde la producción, desde Gerardo, Julieta, quien quiero tanto. Y te lo mereces porque tenés muchas cosas muy lindas y amerita que se pueda mostrar eso lindo que tenés. Te quiero, te deseo lo mejor y bueno, ojalá que nos veamos un poco más seguido. Chao, Lu. Se quieren de verdad, ¿no? Parece que sí. Es así. Se armó familia, además de compañeros de trabajo. Sí, es verdad. Es verdad que donde vaya o donde los encuentres, siempre hoy, hola y abrazo y te quedas a charlar un montón de cosas. Es verdad que tengo muy lindos recuerdos. Se armó familia y te llevaste familia porque empezaste a trabajar con tu hermano ahí. Tal cual. Y era como un poco la casa en la casa de casados con hijos. ¿Cómo era trabajar juntos? ¿Era más divertido o era más complicado? No, no, no. Al contrario. Al contrario, más fácil. La verdad es que es más fácil. Mi hermano es re profesional. Más que yo. Tiene que dar el ejemplo porque es más grande que yo. Claro. Pero sí, él me ayudó un montón, un montón. Aparte me da consejos y me dice, no, fijate, me hizo sentir muy segura. Sí. Y además, la venganza de cualquier hermana. Le hiciste de todo. De todo. Aparte, yo en el programa hacía de grande, más grande que él. Sí, por eso. Entonces la tenía de hijo. Te vengan. Te vengan. ¿Quién no grabó? Porque siempre contamos a los que sí graban un saludo. ¿Sabés quién no te grabó? Osvaldo Laporte. Ay. Y tampoco podía venir. Mirá. Por eso, se vistió, que sabés que es algo que ocurre. Sí, siempre. No, bastante poco. Ah, en serio. Se vistió. Yo cada vez que en la casa se viste. El anda de Catrien. Exacto. A mí lo que me contaron es que es muy difícil enganchar los vestidos. Sí. Pero se vistió especialmente y si te das vuelta, está en un Skype, ahí en la pantalla. Ah, ¿en serio? Osvaldo. ¡Oh! Hola. Hola, tarada. Digo que siempre se viste, porque cada vez que yo en la casa se viste gaucho y me hace un asado que no te lo olvidás nunca más en tu vida. Acá está la pata esperando. Y ella, el Vivi, que hace unas tortas, no sabés. Sí, pero se cocina en todo, los dos. Osvaldo, gracias por volver a pasar por el programa. Contame, porque además nosotros no lo sabíamos y probablemente mucha otra gente no lo sepa tampoco. Son amigos. ¿Cómo se forjó esa amistad? Lo más lindo de todo, Rosine, es que es la familia de esa amiga. Nos hemos vinculado a partir de, bueno, cuando ella hizo con Calu Rivero, que fueron mis hijas. ¿Qué novela era, Luya? Que estoy grande, me olvidé. Bueno, ahora con los nervios que tengo. ¿Alguien que me quiera? Alguien que me quiera. Alguien que me quiera. Alguien que me quiera. La familia que tengo al lado, y mi hija, y también mi suegra, y la mamá de Lu, y el papá, y el hermano, y la hermana. Bueno, son dos familias que se han unido en el tiempo y nos disfrutamos cada vez que lo podemos, que lo podemos hacer. Nos juntamos o en la casa de ellos o aquí en nuestro quinchito. Osvaldo, la pregunta que quería hacerte, agradeciéndote, por supuesto, este ratito que compartís de nuevo con nosotros, es... A ustedes, gracias, de verdad. Es tan fácil hacerse amigo de ella. Todo el mundo dice que sí, todo el mundo se siente amigo. ¿Cómo es, Lizana, fuera del aire? ¿Cómo es en tu casa cuando le haces un asado? Lu es este ser que tienes ahí a tu lado. Con una luz muy especial. Con una luz muy especial, es cierto, es cierto. Y su familia es tal cual, con una luz muy especial. Son seres terrenales, con un perfil muy cálido, generoso, cordial. Tiene muchísimo humor, tiene muchísimo humor. Yo me río mucho con la tarada esta. No da más. No da más. Es cariñosamente. Ahí llegó Jasmín. Dale, Jasmín. Jasmín te quería saludar y dar un beso. Sí, Jasmín llegó, llegó. Jasmín la admira muchísimo, la quiere muchísimo. ¡Eh! ¡Feliz! Viviana. Osvaldo, gracias de nuevo por tomar el contacto. ¿Quiénes son ellos para vos? Amigos de la vida. Amigos de la vida. Sí, amigos que me dio la vida y la verdad es que sí, son parte de mi familia. A todos lados, a donde, no sé, cumpleaños, cualquiera de mi familia, o hacemos un asado, un evento especial, siempre están invitados. No soy de invitar a muchos, pero los que invito siempre son los que invito y los que están y son los que realmente quiero. Osvaldo, gracias de verdad. Muchísimas gracias. Gracias por volver. Los quiero. Y seguí con esa luz que tenés tan linda, Lu, porque realmente sos un ser maravilloso. Te queremos un montón. Los quiero, gracias. Gracias, Viviana. Gracias. La verdad es que uno lleva años haciendo entrevistas y hay gente que cuando entra al lugar tiene eso, eso que estaba contando recién Viviana. Y de verdad, no es que todos los ojos digan lo mismo. Sigue este tesoro de vocación. Para cerrar un momento, para cerrar este momento, me parece que en tu carrera, en terapia, fue otro salto. Sí. Fue otro salto. Y el que mejor, mirá la gente que está pasando esta tarde por acá. Sí, la verdad que sí. Pasó Franchela, pasó Laporte. Diego Peretti, ¿cómo es actuar con Luisana? Unos episodios muy, muy intensos tuvimos con Luisana, porque siendo un actor, o en este caso una actriz tan joven, la construcción imaginaria de tener una enfermedad, de estar cerca de la muerte y todo eso, es como muy alejado a su vida normal. Es obvio que aunque no lo haya dicho nunca, tengo miedo a que todo salga mal. Entonces, construirlo requiere de una imaginación y de una creatividad muy grande que ella lo tuvo. Y bueno, nos entendimos realmente muy bien y yo vi en ella una gran capacidad actoral. No solo emocionalmente estuvo a la altura, sino que en lo que se refiere a la caracterización, si no es cierta colocación de la voz, que si se fijan, ella lo realiza. Como que sale una voz como a partir de un cuerpo que está muy tirado abajo. Ya no voy a poder encontrarme con alguien y hacer el amor. No voy a poder dejar que me saquen la ropa y que me vean desnudo. Me da asco. Eso, ella, por ahí, son cosas que le salían intuitivamente o no, o por ahí las pensó. Pero el caso es que lo que yo vi era que una utilización del instrumento actoral muy, muy bueno. Te deseo lo mejor en tu maternidad y en tu profesión. No te duermas, seguí adelante, que tenés mucho para dar. Te mando un besito. Está buenísimo que Peretti te diga eso. Está buenísimo. Está buenísimo. Sí, me encantó hacer en terapia. Y trabajar con Diego también y con Ale Masi como director. La verdad es que me encantó. Ahora, me quedo con el consejo que te dio. No te duermas. Sí. Es difícil, es difícil seguir trabajando, seguir dándole bolilla a la carrera cuando tenés al mismo tiempo un hijo, una vida en otro país, un marido que viaja por el mundo. Digo, debe ser difícil, ¿no? Y es difícil, pero por ahora lo venimos haciendo. Creo que nuestro problema nunca fue, uy, no nos vamos a ver por un montón de tiempo, sino es siempre, bueno, quiero hacer esto, bueno, entonces dejame que yo cambio esto para poder acompañarte y estar con vos. O, bueno, necesito hacer esto, bueno, yo no hago esto y voy a acompañarte. Creo que la verdad que tengo un compañero que me acompaña mucho y sabe que para mí me hace muy feliz trabajar y que me encanta. Claro. Y creo que me ayuda esto que vos decís de viajar y irme tanto y me ayuda capaz a tomar mejores decisiones. Seguro. Bueno, quedan más tesoros que enseguida vamos a recorrer. Bueno, cada una de estas llaves tiene que ver con un tesoro de tu vida. Arrancaste laboral, arrancaste... Bien. Muy bien. Tranquilo, como para no. Muy bien, muy bien. Aparte, soy muy llorona. No es la idea. Quiero decir, no. No es la idea. Como verás, hoy está planteado más para pasarla bien. No, no, sí por eso, empecé bien, quiero decir. Muy bien. Bien, bien, empecé bien. ¿Cuál de estas vas a elegir? Y, bueno, voy a seguir por otro de mis colores. Sí. El rosa. Muy bien. Señores, fue en orden. Qué lindo lo que estás haciendo, es hermoso. Qué lindo. Porque cada tesoro tiene gente atrás de la puerta. Cada tesoro tiene su cuento y nos encanta que sea el azar o lo que va sintiendo la invitada, quien vaya determinando el orden. Este es ese tesoro que todos llevamos con nosotros a todas partes. Este es el tesoro que nos tiene con un pie atrás, ahí. Es el lugar. Todos tenemos un lugar de donde salimos, un lugar donde tenemos nuestros recuerdos, nuestros sabores. Hay un lugar. Y para eso, para abrir ese tesoro, me parece que encontramos a las personas indicadas. Natalia y Florencio, las amigas de Lu de toda la vida, recorren las calles del Parque Chas y nos cuentan quién era esa Lu y de dónde salió Luciana. Mirá. Bueno, Lu, estamos acá en Baunes, en nuestro barrio, donde salíamos biciclitear todas las tardes, entre mi casa y tu casa, en la Plaza del Trébol. Recuerdos imborrables. Era la época que teníamos las bicis voladoras, entonces nos paseamos por todo el barrio, por la Avenida Pampa, por Triunvirato, recorríamos la Plaza del Trébol. Veníamos acá de chiquitas, teníamos ocho años, nueve, diez, y nos subíamos a las hamacas y nos trepábamos, que hoy en día yo no lo podría hacer. Muchas veces ella se quedaba a dormir en mi casa y de fiaca por no cambiarnos. Después nos íbamos a la casa de Luisana de nuevo, entonces nos íbamos así en pijama como estábamos y en pantufla, siete cuadras hasta la casa de Luisana y así. Después teníamos, comíamos jusejú, naranjú, el heladito ese que éramos fanáticas. Veníamos y nos tomábamos como tres seguidos y nos quedábamos en el sub y baja, cosas de nena. Seguimos recorriendo el barrio, vamos al cole a ver qué hay, qué quedó. Estábamos acá en el Ejército de los Andes, nuestro colegio, nuestra escuela de jardín y de primaria. Me acuerdo que tu mamá nos pasaba a buscar en bici a la salida del cole y además que siempre llegaba tarde y teníamos que esperarla y éramos las únicas dos que nos quedábamos hasta re tarde esperando que llegue tu mamá y una se colgaba adelante, la otra atrás y bueno, después nos íbamos. No, no lo puedo creer, después de diez años estoy volviendo al colegio y estoy llegando a nuestro banco. Acá estábamos, nos sentábamos con nosotras, vos te sentabas acá y yo obviamente me sentaba en la punta. Nuestros machetes eran diversos, no le diga, era, depende del profe que nos tocaba, la peor que hacíamos era cambiar las hojas. Para las pruebas a veces nos juntábamos, decíamos, bueno vos estudiate esta parte y vos estudiate otra otra y después hacíamos cambiazo para, hacíamos cambiazo de prueba y nos completábamos las preguntas. Vos siempre venías, no sé cómo hacías, pero te sabías todo. Supongo que era fácil para vos aprenderte un par de hojas, para mí no, pero te escuchaba y ya con eso entre las dos siempre aprobábamos todo. Te amo con todo mi corazón, te mereces todo lo que tenés y mucho más y quiero que sepas que voy a estar siempre a tu lado, amiga, por siempre, forever. Te quiero mucho, te mando un beso enorme y nos vemos. Son tus amigas del corazón. Bueno, ¿sabés qué? Me merecen un abrazo. Dale un abrazo. Bienvenida Florencia y Natalia. Gracias por venir. Gracias por venir a su casa. Adelante. Vayan a abrazar a su amiga que ya empezó a la grimear, mi amor. No puedo creer que esté llorando. Jugué todo el tiempo. Está llorando. No lo puedo creer. Me dicen, está llorando, no lo puedo creer. Me hago la dura, pero soy sensible. Mucho llanto, mucha emoción. Lo que hemos vivido en el programa está mal. Como acá le ponemos un pianito y todo suena emotivo. Era un pianito emotivo y tres abandijas contando. Che, vos estudiás esta parte y sos la otra. Nos copiamos todos. Es un desastre. Ellas son las que más lloran también en el grupo. Raro que no estén llorando. Yo no. Esposo es la primera. Estábamos re nerviosas también. Es verdad. Bueno, me van a sacar el título, no lo quiero decir. Pero gracias a ellas creo que he pasado todos mis años. El 33,3% de todas las pruebas es de cada uno. ¿Al resto? Sí, sí, es verdad. Tal cual como lo contaron. Ok, me cuentan cómo era salir de noche con Luisana. Por favor. Se le tiraban de palomita. Era buenísimo. Era buenísimo. Estaba bárbaro. Hacías cola, entrabas directo. Empezamos matineando. Ah, ya fiaban con el hombre primero. Claro, ya matinei. Estaba bárbaro. No hacíamos cola, no hacíamos al VIP. Ya no se esperaban en la puerta. Teníamos guardaespaldas. Imaginate a los 14 años, 15, tenés guardaespaldas. Tracos libres. Igual siempre hacíamos de guardaespaldas. Había que sacar un par de giles. Había que sacar un par de giles, ¿no? ¿Es difícil mantener la amistad a la distancia? Para nada. No. Ella se fue como 5 años a vivir a España. Igual hablábamos en ese momento, claro, no existían redes sociales, ni casi internet, ¿no? Y carta, teléfono, y nos hablábamos constantemente, sí. Y con Mayne, que nosotros le decimos Mayne en el grupo. No, desde Jardín, desde los 4 años que la conozco y no nos separamos nunca. Yo creí que lo que íbamos a presentar ahora eran personas que contaban recuerdos. No. No, no, no. Son testigos de los delitos que ustedes hicieron. Tres ladronas en la escuela. Seguro las rateadas eran juntas. Tres ladronas en la escuela. ¿Quiénes lo cuentan? No, se están entrando ahora. Ah, perdón, perdón, perdón. Escuela Sanchin. Estuvimos en la escuela, por supuesto, de Luzana. Estuvimos con el profesor de historia y con el director. Con Omar Cerdeira y Pepa Dué. Sí, claro que sí. Escuela Sanchin, mirá. Tuve la suerte de tenerla como alumna en los dos extremos, en primer y en quinto año. Y realmente una de las cosas que me sorprendió es la predisposición que tenía como alumna, las ganas de aprender que tenía y lo responsable que era. Una chica que ya ingresó al colegio en el año 2000 famosa, porque trabajaba en ese momento en Chiquititas, y siempre mantuvo, una de las cosas que destaco y recuerdo de ella, su humildad. Y siempre respondió, nunca puso como excusa su actividad. Insisto, al menos en los dos años en que fue alumna mía. Es un recuerdo muy grato el que toda la comunidad educativa tiene de ella. Siempre la recordamos con afecto, porque verdaderamente ella le dio afecto al colegio y siempre en sus notas periodísticas, una vez que dejó la institución, siempre nos recordó con afecto ella también. Te mando un cariño enorme, un beso y el deseo de que continúen los éxitos, no solamente profesionales, sino como dije antes, como buena persona que sos. Un beso grande y hasta cualquier momento. Luisana, que todo el éxito, todo el amor y la felicidad que has logrado en este destino, que has fabricado con mucho esfuerzo, te acompañen siempre. Ese es el deseo de este director y de todos los docentes del Colegio San Diego. Me iba bien en historia, así que bueno, me iba bien, así que estoy contenta. Yo tengo mucho material, tengo todo lo del amor. ¿No querés aprovechar y pedir disculpas rápido? Che, discúlpeme. No, no, porque en historia justo me iba muy bien, así que... Porque me estudiaba mucho de memoria, entonces me era fácil ir y era rápido para mí. Enseguida me estudiaba cinco hojas, pum, pum, pum y listo, ya sabía lo que tenía que decir. Quedan dos llaves. ¿Por qué solamente dos si queda tanto programa? Porque las dos hablan tesoros... Muy largos. ...que van al corazón, bien al corazón. ¿Verde o naranja? Naranja. La naranja requiere una mínima presentación. Ya era hora, ya era hora. Bueno, veníamos muy bien. Luzana en Gracias. Numeral Luzana en Gracias, que ya es trending topic. Y además, Luzana Lopilato, que también es trending topic. Los fanáticos de Luzana están... Mandando full mensajitos. Te le doy unos mensajes. María dice, no es difícil mantener una amistad a la distancia mientras sea verdadera. Now, Luzana en Gracias. Más linda imposible, Lula Pilato, Fernando Olmos, hermosa. Y muchísimos mensajes. Muchísimos más. Vamos a seguir recordándolos. Seba, tenemos un permitime hoy. Tenemos un permitime. Luisana, mirá, nosotros estuvimos recorriendo mucho tu carrera y vimos que desde muy chiquitita compartiste con el público tus personajes, tus canciones, tus programas, un montón de cosas. Y por Twitter compartís de todo. Ahora, permítime, ¿qué necesidad tenías de compartir cosas tan feas como estas también? Con todo lo lindo que habías hecho. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Muy bien. Porque te juro... No te desmentes. Eso lo publicaste en tu Twitter. Sí, sí. Porque fui a una farmacia, estábamos con May comprando, y yo le digo, mirá, mirá, mirá quién entró. Entró así a comprar la farmacia. Le digo, necesito sacarme una foto, sacame ya una foto. Y la primera que saca May la saca con flash. Y el tipo se dio vuelta, ¿viste? Como si no hubiera... Y entonces May se esconde como en uno de los, viste, corredores de la farmacia y después se da vuelta y me la saca. Me dice, Lu, y yo, ¿qué? Y me saca así, sin flash. Perdón. Hubo una vez una farmacia donde entró Michael Bublé, Luciana Lopilata, y no era lo importante. Lo importante era mi colega Dogor ahí, pero en Zoom, ¿no? Pero aparte cuando le dije, sacame la foto, la primera que me saca me la saca con flash. O sea que ahí el tipo se dio cuenta y dije, uy, me van a matar. Muy bueno. Tiene que ver con una foto que a su vez me abren los siete minutos que tengo para hacerte una entrevista. Tengo muchas ganas de conocerte más y de compartir la foto con vos. Yo estoy listo. Gerardo, si ya estás listo, tus siete minutos comienzan a partir de ahora. Ahí va a aparecer la foto. Enseguida aparece la foto. ¿Quién es? Mi abuelo. ¿Quién es en tu vida tu abuelo Benito? Los mejores recuerdos de mi infancia. Es eso. Me acuerdo que siempre que venía a mi casa me traía 10 pesos. Y era como el abuelo que viene y nos traía plata a todos. Nos moríamos por las pastas caseras que hacía él, las uvas que traía, que tenía un árbol de uvas. Muy lindos recuerdos de mi infancia, de cuando tenía siete, ocho, nueve años. ¿Cuáles de las cosas que viviste en esa familia te gustaría que también pueda vivir tu hijo? ¿Y cuáles de las que te tocaron vivir en la vida? Si es que hay alguna, preferirías que ni lo rocen, que no le pasen ni cerquita. Yo creo que me hubiera encantado que todas, tantos mis abuelos, me vean hoy. Hoy. Que conozcan a Noah. No sé, me pasaron muchas cosas lindas. Claro. Y de lo lindo, ¿cuáles de esas cosas que viviste te gustaría que Noah también pueda probar un poquitito, pueda disfrutar un poquitito? Eso que vos de chica viviste o la vida te dio y que se hizo jalá, también le toque. ¿Y la familia? ¿La familia, no? Creo que sí. Es una marca muy fuerte, ¿no? Sí, que tenga una linda familia. Que elija bien en un futuro, ¿no? Falta tanto, pero bueno. ¿Es verdad que cuando conociste la familia de tu marido sentiste que estabas en casa? Te lo pregunto porque la familia de una estrella de la música mundial que vive, qué sé yo, en Canadá, termina siendo, de acuerdo a lo que contás, tan parecida a cualquiera de las nuestras. ¿Es así? Es así, es verdad. Me siento muy en mi casa cuando estoy con ellos también. Siento que puedo confiar con la mamá de May como confío con mi mamá, con las hermanas, como con mis hermanos. El padre también, los abuelos. Me siento, yo me puedo quedar ahora, voy a veces a tomar un café y me quedo hasta la noche. Me tiene que decir... Familia, familia. ¿Por qué no vas? Ya es tarde, me tiene que decir. Se está, vamos, nena. Claro. Te cambio de tema absolutamente porque me quedan cuatro minutos. Recorrió el mundo, aquí es la imagen de tu marido, sentado en un programa de televisión, con un candado en la bragueta. Y yo quería saber a esta altura cuánto tenía de chiste y cuánto de, soy un poco celosa, anda pero te pongo un candado. No, es 100% chiste. Sí, chiste. ¿Cero celosa? Cero. ¿Cero celosa? Bueno, si me provocan, no. Bueno, ¿qué es provocar para vos? ¿Qué es lo que...? ¿Qué pasa mucho, viste, que por ahí las mujeres van y por ahí no me saludan y él me está agarrando de la mano, viste? Sí. O estoy al lado bien pegada y lo saludan a él y a mí no, viste, saludame, hablame. Ve loca, estoy acá, claro. O mirame, ¿entendés? Igual él siempre es muy respetuoso y dice, mi esposa estoy, viste, pero a veces ni siquiera que diga eso, me saludan. ¿Y al revés? ¿Cómo funcionan los celosos? Y al revés no tan bien. Nada. 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 Me carga, me hace chistes todo el tiempo, que me pongo, que no me pongo, o mira cómo te miran. Pero esto, chiste, nuestra relación está basada un 90% en un humor, así que los dos, tanto él como yo, tenemos mucho humor. Cuando lo conociste fue, casi te diría de manera casual, porque fuiste a ver un show, no a conocerlo, y al principio ni siquiera hablaban el mismo idioma. ¿Cuándo te diste cuenta que esa relación con ese hombre no tenía que ver solamente con la atracción, o con lo divertido, o con lo sexy, y era amor? ¿En qué momento sentiste que podías ser el hombre de tu vida? En el momento quizás que conocí a su familia. ¿Ahí? Ahí. Al principio no conocía de su mundo, me daba miedo, no estaba acostumbrada a tanta, no sé, sí a la exposición, pero no a la exposición así, tan grande que tiene él. Y bueno, y su mundo, ¿no? De la música, la verdad es que me daba miedo, vengo de una familia muy humilde, y digo, uy, la verdad es que no sabía si me iba a sentir cómodo, y cuando vi a su familia dije, podría llegar a ser. Me gusta esa referencia que haces a tus orígenes. ¿Cuál fue, si querés, el elemento? Porque está buenísimo que a uno le vaya bien y disfrutar de lo que la Buenaventura te trae, pero con esto que decís, me da curiosidad saber, ¿cuál es el elemento más difícil, lo más difícil de acostumbrarse cuando cambias de clase social? Cuando todo se pone más sofisticado. ¿En qué se complica la vida un poquito? La verdad que soy muy como soy. Se dice igual. Sí, igual. Y May también es así conmigo, o sea, que no siento la diferencia en que, no sé si vamos a un lugar o, me pasa que a veces voy a lugares y no conozco a los actores que están sentados al lado mío, y May me dice, mirá quién es, y enseguida lo buscas en Google, y yo digo, ¡ay, no, en serio! Ah, googleás en vivo. Sí, porque no sé a veces los nombres. Entonces, no es que digo, uy, no, mirá quién está ahí, uy, me quiero sacar una foto. No. No. ¿Y alguno que te gustó especialmente tan cerca que lo veías en el cine o algo de eso y cuando te lo cruzaste dijiste, ah, mirá, estamos charlando? Y, no, pero me pasó algo que estaba desayunando y en la mesa de al lado estaba Robert De Niro. Y yo estaba desayunando, pero yo estuve como una hora, ponele, esperando que baje May, que yo me había levantado muy temprano, y estoy ahí desayunando, una hora, baja May, desayunamos, y me dice, ¿sabes quién está al lado tuyo? Le digo, no, Robert De Niro. ¿Quién? Le digo, no me acordaba quién era. Y me encantan todas sus películas. Y me dice, espera, Luisana, y el tipo, o sea, Robert De Niro estaba acá al lado. Sí, ahí. Entonces enseguida busca y me muestra la foto por abajo de la mesa. Pará, pará. ¿Te googlearon Robert De Niro al lado de Robert De Niro y te lo mandaron por abajo de la mesa? Sí, porque estaba totalmente diferente a Robert De Niro. Bueno, depende de qué película. Le digo, me quiero sacarme una foto, por favor. Y May me dice, no, Luisana, por favor, me vas a acercarme. Le digo, no, no, por favor, una foto para poner en mi Twitter, le digo. Claro, aparte para acordarme la cara la próxima vez, ya tengo la foto. Me dice, no, Luisana, estaba con su hijo, la verdad que estaba con su hijo, y bueno, nada. Y después él trabajó, lo vio otra vez, y le dijo, estuvimos en un lugar, en un restaurante, y te vimos, y no sé qué. Y yo le dije a mi esposa que no se saque una foto con vos, y me dijo, ah, bueno, menos gracias, menos mal, digo, porque estaba con mi hijo. Y digo, así que, bueno, por lo menos, quedé bien. Gracias por estos siete minutos. Gracias. Hay una costumbre del programa, que es la de defender la mirada, el lugar de la mirada. Sentimos que en casa vale también, que está bueno mirarse a los ojos con la gente que uno se quiere. Y aunque es muy arriesgado de hacer en televisión, disfrutamos mucho de hacerlo de vez en cuando. Acá donde yo estoy, se va a sentar una persona que te ama. Y la gracia es ver qué pasa si se mira en un minuto. Yo te voy a pedir que cierres los ojos, y cuando escuches un pianito, los abras de nuevo, y durante un minuto, no van a hablar. Puedo abrir los ojos, vos me vas a decir. Cuando escuches el pianito. Bueno. ¿Sí? Vamos a jugar a la mirada. Puedo abrir la mirada. ¡Gracias! Como ahora que pueden hablar no están para hablar, Daniela, hermana, habló, mirá. En mi casa la defendían siempre porque era la más chiquita. Nosotros nos poníamos en complot con Darío para que mis hijos la reten, porque nunca la retaban. Siempre era, ay no, Luisana, imposible que diga una mala palabra. No, Lu, no, esto no. Entonces nosotros no nos gustaba nada, entonces siempre hacíamos cosas como para que a Luisana la reten, o para que a Luisana la agarren, o que le digan algo, o que le llamen la atención. Yo creo que la capacidad que tiene a veces para afrontar las cosas es como más, eso yo siempre le dije es como admirable, es como que ella, por ejemplo, siendo madre. Yo por ahí no me la imaginaba tanto y la verdad que es una madre excelente. Vos sabés todo lo que te amo, todo lo que nos pasa a las dos. Nosotros, nosotros tenemos desde chicas igual como una unión muy fuerte y nada, estoy orgullosa de vos. Vos, así como vos me lo decías a mí, ay va a llorar, pero yo también estoy orgullosa de ella. Ella siempre me lo dijo a mí, pero ahora yo, siendo adulta y siendo más grande, se lo digo a ella, estoy orgullosa. Porque vos pudiste hacer un montón de cosas con tu vida que creías que no. Y la verdad que siento que sos una muy buena persona, una muy buena hermana y te deseo lo mejor, vos sabés. Aunque nos veamos menos, pero bueno, es la ley de la vida. Nada, te amo. Me cuentan, como puedan, qué pasó en esa mirada. Bueno, mi hermana es mi poeta y nos peleamos un montón y nos amamos un montón, pero es como mi inspiración en todo. Qué lindo es, mi hermana es mi poeta, es divino. Lo digo también porque siempre que tengo que escribir algo, hacer algo y en la vida todo, ¿no? Siempre es, Daniela, ¿qué opinás? ¿Me escribís unas líneas? ¿Me ayudás con esto? Claro. En todo, o sea, así como decirte en lo personal y en todo. Ella forma parte mucho de mi vida. Así como, te digo, nos matamos y nos amamos. Y es muy fuerte la relación que tengo con ella. Es muy pasional también, somos las dos muy fuertes. Entonces, es mi hermana mayor y siempre aspiré a ser ella. Sí, eso le dije. De chica soñabas con vestirte como ella, hacer las cosas como ella. Perdón. Me encantó la frase. Sí. Mi hermana es mi poeta, está buenísimo. La tuya, ¿cómo se completa? ¿Mi hermana es...? Mi hermana es mi orgullo. Es mi orgullo. Sí, bien. Y agrego en que la veo, cuando estoy acá, la veo muy seguido. Ayer hablamos por teléfono y todo, y igualmente me sigue emocionando verla. Claro. Está bueno mirarse, ¿eh? Si yo decía, este momento decía, bueno, quizás uno se ve todos los días, ¿no? Porque somos hermanas. Ahora con la distancia un poco menos, pero... Este momento por ahí, la mirada que parecía tan simple... No, no, no. Es que ponemos la costumbre. Estamos... Nos miramos, pero mientras tanto relojeamos el celular y un poquito otra pantalla que hay ahí y una... Y durante un minuto, y te lo recomiendo, mirarte a los ojos con alguien que querés, un hijo, tu pareja, lo que sea, es muy fuerte. Y me encanta poder hacerlo en televisión hasta ahora. La verdad es que es como un riesgo que tomamos y que disfrutamos un montón. Todo este amor, para mí, ni siquiera hubiera nacido si no fuera porque... Es porque Betty y Eduardo nos abrieron las puertas, soñaron con estas dos y sobre todo con esta niña que se hizo esperar y nos hablaron de su hija, Luisana. Luisana siempre tuvo algo especial, ¿no es cierto? Lo que pasa es que también a todo lo especial vos lo tenés que apoyar un poquitito. Me pareció, Piola, que no perder oportunidades. Y en un momento de la vida estaba sentada en la umbral de casa y una productora la vio. Llamó la atención ya cómo estaba, cómo es ella, sus pelitos blancos, sus ojos bien celestitos. Y la miró y... Yo veo que dio un frenazo acá y dijo, mire, yo quisiera que me lleve mi hija, dice su hija, a la productora. Y a partir de ahí, es como que ninguno le obligó a hacer cosas. ¡Pero tanto justo un amicito de cuarto de página! ¿Y uno más chiquitito? No pienso usar mis pantalones europeos montando esos ejemplares. Yo jamás me imaginé a mi hija con un micrófono, la verdad. Esto lo hizo solo Cris Morena. Es atrevida para hacer cosas, se mete a hacer cosas. Como madre, me sorprendió. Es una madraza, ¿no? Con su hijo, Noa. Lo cariñosa, lo mimosa, lo activa que está con el bebé. Puede tener gente que le ayuda en ciertas cosas, con los viajes... No, ella no deja tanto que le ayuden, sino quiere estar ella presente en todo. La familia para ella es el cimiento para estar bien. Realmente estoy contento, estoy orgulloso por la vida que tomaste, por la vida que orientaste, poder haber visto en vida formar tu familia. Hoy en día, con un nieto nuevo en la familia, no aflojemos y sabes que siempre vas a mirar para atrás y vamos a estar nosotros. Sos una mujer maravillosa, por dentro y por fuera. Y sos la mejor hermana, la mejor hija y nosotros estamos muy contentos, fuiste lo que más decía después de ocho años esperar quedar embarazada. Te amo, hija. Y amo a tu hijo, a tu esposo y a toda tu familia. Siempre juntas. Y porque esta historia no podría existir sin eso, llegan Betty y Eduardo. Gracias por venir. ¡Bienvenidos! ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Oh, qué hermosa! ¡Bienvenido! ¡Gracias por venir! ¡Es el Simón, mi amor! ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Hola, Simón! ¡Hola, Simón! ¡No podía faltar! Gracias por venir. ¡Hola, Simón! ¿Qué tal? Gracias. ¿Qué tal? No siento por ahí. ¡Qué linda que estás, mamá! ¡Ay, gracias! Ayer le digo, ¿cuándo me vas a traer al perro? Y me dice, mañana te lo voy a llevar Yo pensé que iba a venir hoy a la noche con unos dos Claro, a tu casa, sí, sí, sí ¿Cómo es ser abuelos a distancia? Lindo, va creciendo y cuando lo vemos cada día más Es que ya camina, ya puede hablar y cada día nos encanta Pero no perdemos el contacto por la tecnología que hay hoy en día, ¿verdad? Así que Luisana siempre me muestra al bebé, hablo con el bebé Y bueno, y él me recuerda, el chiquitín Mi amor ¿Cuál fue el reto o el consejo? Viste, cada hijo tiene, yo tengo dos nomás, pero ya a la chiquita ya la veo venir Cada uno tiene sus características, son diferentes entre sí Y cada uno requiere una atención diferente ¿Cuál fue el reto o el consejo que más veces le tuvieron que dar a nuestra invitada de esta noche? ¿Reto o consejo? No hagas esto, no hagas lo... ¿Cuál era? No, que preste más atención Prestá atención Prestá atención Prestá atención, ¿no? Enfocate Enfocate es lo que tenés que hacer Enfocate Betty No, yo creo que no Todo lo que se le decía, ella lo pensaba y lo reservaba Así le fue también Porque ser una persona que obedecía y escuchaba y decía así Mamá, tiene razón, por algo debe ser que no lo debo hacer ¿Cuándo fue la primera vez que sintieron orgullo por lo que estaba pasando con la carrera de Luisana? Y cuando Cris nos reunió a los papás para hablarnos de la carrera de Luisana Para mí fue lo más emocionante que hemos vivido porque ella dijo De ella voy a ser una gran actriz, cantante y yo me quedé pensando Cantante 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 Dijo No te preocupes Yo me voy a encargar Y bueno, fue así Fue una belleza el tiempo que hemos vivido Y Eduardo Sí ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste ese orgullo de papá frente a tu hija? Frente a esta hija No, yo siempre la vocación para los tres Me siento representado Es decir, siempre salvo a mejorar una materia pendiente de mi vida Y yo me siento siempre reflejado en Luisana, en Daniela, en Darío Es decir, es como seguir y estar siempre presente, acompañarlos, estar en todo Porque la piquita, la chispa mejor dicho, que encendió esta vocación Quizás pueda tener que ver con la tuya propia Correcto Vos sos el de la familia que arrancó estudiando teatro y para ese lado, ¿no? Correcto, sí, exactamente Es así Es así Muy bien Hay uno que no está acá porque está trabajando Sí Pero no se la iba a perder No, por ninguna duda, mirá Vamos a hablar de Darío Lopilato, mirá Es hermana y es amiga por elección Es una persona tremenda Es una persona en la cual, una hermana que podés confiar siempre Está en los buenos momentos, está en los malos momentos Es muy difícil de definirte como ella como hermana Porque es muchas cosas Es mi inspiración, es todo Yo no sé La amo mucho La amo mucho Yo la definio como, no sé Es la mejor hermana Yo amo a mis dos hermanas Pero de pronto Luisana Al ser la menor Parece la mayor de los dos hermanos Ella te da consejos Ella está todo el tiempo llamándote Esté acá, esté en otro país Esté donde esté Quiere saber si estás bien O te dice Soní con vos La típica, ¿no? Te llama y te dice Soní con vos, soní con vos Estás bien, estás bien No, no La verdad que la amo mucho Con Luisana en la infancia compartíamos, me acuerdo Todo, prácticamente Desde cuando veíamos Titanes en el rim Yo tenía, nos llevamos seis años de diferencia Ella tenía tres años, cuatro años Y yo la usaba de ella de luchadora De contrincante Y me acuerdo que siempre estaba en la cama de mis viejos Saltaba a mover Y siempre terminaba llorando Y el tema era que Mi vieja me dice Cada vez que yo escucho a tu hermana llorar Yo te voy a agarrar a vos Entonces Cada vez que la tiraba de la cama Le decía No, no, no No llores No llores No llores Hermanos en casado con hijos Este Yo digo que fue una bendición de Dios Hoy en día lo vemos ya desde otro lugar Y creo que en su momento No nos dábamos cuenta de lo que hacíamos Eso pasó No pasábamos una sola letra de guion Nada O sea, íbamos Cada uno hacía su trabajo Acá no hablábamos, claro Veníamos y si hay un correctivo Ya me daba un correctivo Yo se lo devolvía Y entonces había esa cosa ya Esa relación que no había que generar Que éramos hermanos Era permitirte a jugar Más la relación de hermanos Bueno, sabés que te amo mucho Vos sabés que Que sos muy importante para mí Que sos mi hermana Que sos mi amiga Que sos mi compañera Y Simplemente gracias por estar conmigo En los buenos momentos Y en los malos momentos Sabés que te amo Con todo mi corazón Mucho No voy a llorar No voy a llorar Ahí lo veíamos Y se lo entendía todo Yo quiero que nos cuentes Hay una anécdota muy graciosa De tu casamiento ¿Vos lo tuviste que ir a buscar Vestida de novia Al algún lado Al señor Darío Lopilato? ¿Puede ser? Sí, es verdad En el casamiento que tuve en Canadá Sí Mi suegra había decorado Todo súper lindo Todo blanco Alfombra blanca Flores blancas Todo impecable Y mi hermano y yo Habíamos tomado un poquito de más Ajá Mirá Yo corté Más tempranito Sí Él siguió Muy bien vos Muy bien vos Él siguió Y cuando me doy vuelta Lo veo ahí que bueno Se descompuso No 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 Y bueno Mi cuñado No Y yo me fui Me había ido a dormir ya Me fui a dormir Y me llega un llamado a la habitación Y mi mamá me dice Luis Ana Lo dejamos a Darío en el hospital No No hablamos inglés Me dice No hablamos inglés No teníamos los teléfonos No pudimos comunicarnos Así que teníamos que llegar a casa Para llamarte Y explicarte lo que pasó Y otro Pará, pará En el hospital En el hospital En el hospital Digo pero cómo Cómo Qué pasó Bueno Cuestión Lo habían dejado ahí Solo Solo se quedó Solo en el hospital No Y cuando Le digo a Mike Mi hermana se casa con Mike Que buble Sí, está bien Vení Sí, sí Vení Le digo a Mike Tenemos que buscar a mi hermano Este en un hospital Que no sabemos dónde En qué hospital Porque ellos no sabían Tampoco que hospital Y bueno Después le preguntamos a la recepción Y dijeron Mirá Si estuvo Si estaba alcoholizado Tenían Lo llevaron seguramente Al hospital más cercano En Canadá ¿Cuál es el? Sí Llaman Llaman a una ambulancia Llaman a ese lugar Sino responsabilidad de los bares No lo que me imaginaba Un argentino suelto Borracho Por ahí Gritando Soy el cuñado Es mal que buble Venga, venga No termina ¿Y cuál es el cuadro Que te encontraste Cuando llegaste? Yo salí Desesperada Vestida de novia Y salí En un taxi Que Estabamos con Mike Malet Le decía al taxi Llevamos que ir al hospital Y llegamos al hospital Y yo estaba También un poco tomada Y cuando entro A la recepción Del hospital Digo ¿Dónde está mi hermano? En español Porque ya no podía Ni hablar inglés Y me meto Por un pasillo Y lo veo Que estaba mi hermano Con un coso De Ya le he puesto Y la primera Nunca lo había visto A mi hermano En una situación así En un hospital Nunca Entonces me tiré Arriba de él Y empecé a llorar Viste Arriba de él Y yo Y Mike Bueno Que en esos momentos Siempre hay que hablar español Entonces estaba Mi hermano Hermano Y yo decía No, no, no No entendés Que está mal Se está muriendo Así que La enfermera me dice Mira Si no camina No lo podemos dejar ir Entonces yo le decía Darío Darío tenés que caminar Entonces Darío Con el chaleco de fuerza Caminaba así Y yo le decía Darío por favor Caminá mejor Darío Muy bueno Muy bueno Por Dios Los Argento a full Un montón de capítulos ¿Tenés? Como momento Sí Yo La verdad es así Tengo que dar un consejo Pero como están llorando Detrás de Detrás de la puerta Sí Me parece que Vamos a tener que sumar Primero A otros que También Celebraron con vos Ese casamiento ¿Quién? Gastón Tu cuñado Y Daira Bienvenidos Bienvenidos Gracias por venir Hace un minuto Nos miramos Con tu hermana Porque se escuchó El llanto Al revés Llamamos a llorar A alguien Hola mi amor Hola mi amor Está dormidito Está emocionada No Y Daira está emocionada Siempre ella Es mi Mi amor Anda con la tienda Estás emocionada No Venga con la tienda Vaya con la tienda Che la están pasando bomba Una hora De emoción El otro Permiso Ahí ya estamos mejor Ahí ya estamos mejor Un poquito mejor Bueno Como repartimos alegría ¿No? Sí Y ahora vamos a tener que levantar Lo que queda es todo felicidad No le jodemos la vida A más nadie De la familia Arruinados Falta la última Todavía Falta la última Sí Ella es mi solcito Ese es mi ¿Vos qué sos para mí? La sobrina Muy bien La sobrina Esta llave Como pueden imaginar Abre un tesoro Vinculado al amor Enseguida Vamos a intentar Conocer ese tesoro En el corazón De Lizana Bueno A ver Repasamos Estamos haciendo Gracias por venir Gracias por estar en vivo 19.54 Suena de emoción La sobrina Sí Está contenta La mamá Sí Ladra El perrito Porque hacía mucho En una vez Sí La otra hermana Gran cómplice nuestra Me miró y me dijo Yo era el bebé Que es aquel Que es el otro sobrino Está con el culiado Con el papá Mirá la cara El papá orgulloso Muy orgulloso ¿No? Sí ¿Cómo es tener de yerno ¿Cómo es tener de yerno A una estrella De la música mundial? No Lo tratamos Como si fuese Uno más de la familia Y ahí ¿Lo mandás a sacar la basura? Sí Sí ¿Lo mandás a sacar la basura? Para mí es normal Es normal Che, buble La basura Mirá que pasa A siete Pero eso Es un ida y vuelta Porque hay que conocer A Mike Como persona Él es Es eso Si estuviese acá Parece pasar desapercibido Es una cosa así Como sabemos No puede estar acá Porque ahora mismo Está probando sonido Sí En otro país Sin embargo No se la quiso perder Es que no Cuando empezamos el programa Dijimos que ella Es la protagonista De un cuento de hadas O de princesas El otro protagonista De su historia Es Mike Él nos contó Cómo la conoció Quién es Luzana Para su vida Y cómo le propuso Casamiento Prácticamente todo Mike Michael Ruhle Mira I was doing a show Here In Argentina Mi primero show And after the show Because when I walk Around the streets Of Buenos Aires The people love her She inspires me It's hard To not be inspired By Luzana She's a force of nature She's a hurricane She comes into a room And she takes over And she has a beautiful And vibrant personality And a way about her And you know It gives me great life It gives me life In my music It gives me You know More passion To live with To make To make in my work And you know She really has My life was here Before I met Luz And now It's here Because of her Yeah, it's strange You know For me Because when I met her I knew she was famous In Argentina But we started to go To other countries And I remember We were in Italy And the people Went crazy for her We were in Israel On our honeymoon And people didn't know me But they knew her And she had a lot of fame With that And so I was very You know It makes me proud To know that She's done so much Like I said She's one of the people That came from a humble beginning And against all odds Became a superstar But I think Within the next couple years I think people Will be very surprised At how far she goes And not here Not just here Not just with great movies And great roles But I think in America I think it will surprise people And so You know With Luz Every moment is memorable This is not This is not a quiet You know Girl This is You know There's passion You know And like an Argentinian Like a Latin woman Her emotion Is here You know Like the Canadians And the Americans We're pretty cold You know We keep things in She's always expressing herself We did the civil ceremony And we walked outside There were thousands of people And really surreal An incredible moment You know Incredible And I felt like It was strange for me Because I'm a Canadian And I know That I had come To this country And I had possessed One of the most valuable jewels And I knew That it was my responsibility To be very careful With something That was so important To the people And I'm very proud Se lo he enamorado Admirado Todos juntos Me encanta Como habla de vos La verdad que es maravilloso Nos contás Aunque lo hayas contado Un poquito Como fue esa propuesta De matrimonio Fue en mi casa Lo había sacado Nosotros vivimos lejos Vivimos lejos de capital Y lo había sacado Todo el día A caminar por Palermo Todo el día Desde las 10 de la mañana Almorzamos en Palermo Bueno Después se me acompañó En unas reuniones que tenía Todo ese momento Él tenía el anillo guardado Mi vida Bueno El anillo guardado Dicho así Es como el anillo guardado Y vos pusiste la mano El anillo guardado Ahí abajo Por ahí escondido Con la cajita Tenía una cajita Adentro de los calzoncillos Y me acuerdo que Íbamos a ir a una reunión Y me decía Lu, bueno Pero no terminás más Son las 7 de la noche Tengo hambre Y yo decía Bueno, pero esperá Tengo que ir a la reunión Bueno, fui a la reunión Terminé la reunión Y ahí fuimos a comer En la casa de mis papás Y él todo el tiempo Estaba diciendo Cómo se decía Me quiero casar en español Y bueno Yo le expliqué Pero él siempre Desde que me conoció Cómo se dice Y siempre lo ayudaba a practicar Ya no le dabas bola al tema No, claro No, no Y ese día Más que nunca Era, bueno Me quiero casar con ella Me quiero Y yo decía May, bueno Está bien Lo decís bien Lo decís bien Y la verdad No esperaba nada Porque es algo Que lo hablamos siempre Con él Y en mi casa Adelante de todos Le decía a mi mamá Me quiero casar con Luisana Y todos nos reíamos Bueno, sí Mamá le dijo Bueno, si te querés casar Tenés que decirle a Eduardo Como para ponerle presión Porque todo Era, fue como Parecía chiste O sea Un poco chiste Y un poco verdad Vos querías que te pidieran la mano Claro A la antigua Claro, a la antigua Y yo Mi papá Con el sable en la mano Mi papá volvía de la cocina Y ahí le dijo Eduardo Me quiero casar con Luisana Entonces mi papá le decía Bueno, bueno, bueno Bueno, está bien Pero como que no No lo creíamos Era un chiste todo No lo creíamos Y en un momento se agachó Y sacó el anillo Que tenía ahí tanto guardado Y me dijo Estuve todo el día Con este anillo Me tuviste de las 10 de la mañana Así que bueno Y ahí Como que no creía Lo que estaba pasando Miró para mi derecha Estaba mi mamá y mi hermana Llorando Y digo Esto es real O sea Está pasando de verdad Sí Y así que Bueno, obvio Sí Y me puse el anillo Y nos comprometimos Y nos comprometimos Y bueno También Te quiero Te quiero mucho como mamá ¿Viste qué? Muchas veces Ahí se va Le veo un aplauso Se la bancó Muy bien Lo despertamos Al pobre sorrero No Es muy lindo ver Cuando un hombre Se reenamora De la pareja que eligió Por cómo es como mamá Y me parece que en tu caso Pasa algo así Mirá Es muy emocionante Y fue increíble, increíble. Cuando lo vio, tenía muy hueso. Y muy hueso. Y me acuerdo pensando, él no se ve como yo. Y nos dijimos, Luzana, es mi bebé. Y ahora, de supuesto, se ve como yo y Luz, como un buen mix. Blue eyes and blonde hair. Mi esposa me hace feliz cada día. Mi esposa es una humanidad que tiene problemas. Ella no es perfecta. Pero, realmente, en inglés, nos decimos, que se convirtió. Y significa que se convirtió a alguien que es mucho mejor que debería ser posible. Y, una de las mejores cosas que he hecho en mi vida es convencer Luzana a fallar conmigo. Un pequeño, canadiano, es el mejor. Un pequeño, si yo tenía el poder, quiero que todos los hombres se sienten como me sienten cuando me conmigo. Quería que todos los hombres se sienten disfrutando la sensación de ser con una chica como Luz. No conocía la expresión Lo que el tipo está diciendo es Me casé con alguien que estaba Por encima de lo que yo Podía conseguir De aquello a lo que yo podía aspirar ¿Qué sentís cuando el hombre de tu vida Mira una cámara y dice eso? Bueno Es una persona También Súper especial Y como te digo que Está en cada detalle De todo de mi vida Y Y él me hace mejor también Yo también siento lo mismo Me hace mejor mujer Mejor mamá Mejor persona En todo Es una persona que estoy muy contenida con él En todo lo hablo con él Y no me siento No me siento que tengo miedo nunca En un momento Él cuenta Esa primera vez que se sintió papá Igual me encantó esa Yo cuando estoy con él no tengo miedo Nunca Es buenísima Es la de amor más linda que se puede decir ¿Cuándo fue la primera vez que vos Te sentiste mamá? ¿Cuándo te cayó la ficha? ¿Cuándo te enteraste? ¿Cuándo lo abrazaste? ¿Cuándo te sentiste mamá? Yo creo que No sé Todos dicen Te pasa en el primer momento Y Y no me pasó en el primer momento De No sé Sentir eso que todos me dijeron que iba a sentir Hasta me sentía culpable Yo le decía a mi mamá Pero No sé No lo amo tanto Como me dijeron que lo iba a amar Desde el principio Y Y bueno Y todos me decían Te va a ir pasando Vas a ver que Te va pasando No sé Ya la semana 3 Ya es algo Es un amor Que no No tiene palabras No puedo transmitirlo Me siento diciendo lo que a mí me decían Pero no 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 tiene Es un amor que no tiene definición No puedo explicar Con palabras Lo que se siente Sin embargo No sabes que lindo lo explicaste El momento más emocionante del programa Es el del brindis Todavía no llegamos al brindis Además hay unas imágenes inéditas Que quiero compartir con vos Si me dejaste Tengo unas imágenes así robadas De la boda de Lu Con mucho gusto Vamos a chusmear con Lu ¿Qué tenés? Tenemos unas imágenes De lo que era la boda en Canadá Lo que fue la fiesta Podemos verlo en la pantalla gigante acá A ver Ahí va Ahí están ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? No te confío Quiero que me cuentes todo Lu Desde que piso el vestido Hasta cuánto tiempo Tardaron en realizar Todo esto Que es imponente Bueno ese fue mi casamiento De Canadá Y me hizo el vestido Jorge Oñez ¿Vos organizaste toda esta decoración? No, no Mi suegra Gracias a Dios Le encanta todo lo que es decoración Y nada Yo sé que la hace feliz Así que Fue todo sorpresa No preparé nada ¿Es lo que había soñado? Sí Sí La verdad que sí ¿Y cuántos invitados? Bueno Ahí hubo Como 600 invitados Pero Porque no fue El casamiento Real Fue acá Ahí fue como una fiesta Donde podíamos invitar A todos los que no pudieron Venir hasta Argentina Totalmente Bueno La fiesta de acá También estuvo increíble Maravillosa Dos cosas más de chusma ¿Qué comieron? Sí Ahí o acá Bueno Bueno Ahí porque estábamos Turmiando esa fiesta ¿Sabés que había de todo? Era como había Lo que más me sorprendió Había una chica vestida Como de Con un vestido ¿No? Con un Con un miliña Y todos este Cupcase Entonces la gente pasaba Y se agarra un cup Qué rico Pero yo te digo que En mitad de la fiesta No me acuerdo No, ya sabemos Bueno Por lo menos no terminaste Con un chaleco de fuerza Como tu hermano No, no, no Pero la pasé muy lindo Fue muy lindo Muy lindo Darío Lopilato Con chaleco de fuerza Con todo por vos Fue extraordinario igual Lu, te voy a pedir Que te vengas conmigo Hacia adelante Porque vamos a comenzar El brindis Y quiero que lo abran Desde muy al norte Ya es parte de tu familia Son los padres de Mike No Ambar y Lewis Se suban a este brindis Ok We're just about to go On our Disney cruise We're going on the Disney cruise So we're at a hotel right now So long But you could be here As you lose We wish you were here, Lu We just want to say that Lu is the best Sister-in-law That we could have ever asked for She's an amazing She's the best thing ever And we knew she fit in our family Because she was so cheeky Just like all of us She's my favorite sister-in-law Hey! And we loved her Mine too We couldn't even speak to her Because we didn't know What she was saying Well, estamos aquí Vamos a aclarar Que son las cuñadas Brandi y Crystal No, no, no No, en Canadá Suegro se le llama eso No, no, no Suegro es mucha gente Quiero decir otra cosa Son las cuñadas Y su familia Brandi y Crystal ¿Verdad? Sí, sí, sí Y Lani, Rob Y toda la familia Y toda la familia Claro que sí Se suma a brindis Very lewy That she's my daughter And That she's as beautiful On the inside As she is on the outside And we couldn't be happier To have her part of our family And she's just amazing She's such a sweetheart And we love you, Lou Love you, Lou Ahí está A ver Tus suegros Que son parte de tu familia Sí, son mi familia Claro que sí La verdad que cuento como ellos Como cuentas Con mi familia Creo que mis papás Se sienten re tranquilos Cuando me voy Saben que Que me pasa algo Y enseguida Estoy con ellos Los llamo Todos Les pregunto Claro que sí A ver Decimos que el momento Del brindis Es el que Más nos emociona Porque es el de repasar El de desear Pero a nosotros Nos gusta De a muchos Así que date vuelta Porque por esa puerta Se suman al brindis Bernie Amigo Bebe Sanders Amiga El doctor Diego Montes de Boca Pasemos Adelante Que pensen todos Ahí están Los amigos también Natalia y Florencia también De la infancia Bueno y de toda la vida El doctor Diego Montes de Boca Es de la fundación Primeros Pasos La fundación Con la que colabora Luciana Bueno Vamos a pasarle Con gusto Bienvenido Gracias por venir Gracias por venir Por favor Estoy pasando las copas Ahí estamos Las amigas ¿Quién le falta copa? Gracias Señores Señores Me gustó mal Porque entramos nosotros Parece que Le gustó a Bernie Por favor Pónganse todos para acá Somos muchos No sé si se dieron cuenta Estamos en vivo Por favor pasa ahí Por acá por favor Gracias ¿Están mejor? ¿Estamos mejor realizados? Me encanta Me dio un montón Y ahora mirá Todos hacemos así Dos pasos para la derecha Ah Que se va Ahí Es nuestro director técnico ¿Te das cuenta? Cuanta distancia Anotá en el currículum Dirigí a Luisana Lopilato Momento de brindis Momento de brindis Gracias a todos De verdad A todos por estar Me gustaría Me gustaría Para empezar Un brindis de Algunas de las amigas Algunas de las que Se copiaron con ella Y hoy Gracias Esta noche La ven brillar Bien la carrera que hizo Es amiga de la que no se despegaron nunca ¿Cuál es tu brindis? Quiero brindar Por tus éxitos Que sigas Brillando Que sigas acompañada De todo este amor De tu familia Por la amistad Eterna Y por el amor Que te vamos a acompañar Hasta siempre Doctor Bueno yo brindo Porque sos nuestra madrina Es madrina de la fundación Primeros pasos Delfina Basalo Que se murió En febrero De una leucemia Y Delfina Transformaba Un cuarto de hospital En una sala de juegos El valor de la alegría Para nosotros Era fundamental Para proponértelo Y vos sos muy alegre Después hicimos dos campañas Muy grandes El año pasado Donde la gente donó 6.000 muestras de médula Y el segundo valor Es la solidaridad Conociéndote Nos dimos cuenta Que sos una Gran sensible Y gran solidaria Y por último Bueno Para nosotros Es muy importante Que nos acompañes Porque tratamos A chicos con enfermedades Y que mejor Que una madraza Conociéndote Como madre Nos ayude A tratar A los chicos enfermos Así que Muchas gracias Betty La mamá ¿Cuál es el brindis De la mamá Cuando esta noche Se permite Repasar un poco Lo que ha hecho Lo que construyó Tu hija Yo brindo Por mi hija Por la gran hija Que Dios me dio Por ser Como sos Por ser La gran mamá La gran esposa La gran hermana La gran amiga Hija Hija Gracias por La vida Que nos distes A cada uno Con este pequeñito Mundo que entraste Es en nuestro hogar Te amo ¿Puedes seguir el papá? Bueno La palabra es Gracias por Por estar con nosotros Y que Esto Que hoy es un festejo Sean festejos Continuos Todos los años Y vamos por más Todavía ¿No? Hay un saludo Desde Italia Hay alguien Que no se quiere Perder el brindis Mira No potevo mancar Anche yo Este video Message Mi manchi Molto Espero que Tu possa Venire presto In Italia Anche porque So que In Italia Te piace Moltísimo Noi Ci siamo Conosciuti In Italia Quando tu Sei venuto A girare Una buona Stagione Posso dire Che è Veramente È stata Una buona Stagione Perché Sono stati Dei mesi Molto importanti Che io Ricorderò Sempre Perché Perché Sono stati Veramente Importanti Per me E Per la Nostra Amicizia E Sicuramente Non ce li Dimenticheremo Mai Spero Che tu Possa Venire a Roma O In Italia O Ma Tanto Noi Riusciamo Sempre A trovare Un modo Per Vederci Magari Una Due Volte All'anno Non Sempre È Enseguida Vamos a Repasar Algunas Imágenes Para Esperar Tu Brindis Pero Antes Quería El Brindis De Bebe Sanders Bebe Sanders Dije Bajito Lo dije Pero Lo dije No Yo La Admiro Como Amiga Te Amo A Esta Familia Ella Como Una Hermana Y Nada Agradecer Por Haberte Conocido Y El Vínculo Que Tenemos Y Nada Sos Como Mi Hermana Así Que Te Quiero Me Amo A Los Amigos A Todos A Ver Habitualmente Repasamos Unas Imágenes Que Son Las Que Están Ahora Mismo Pasando Por Atrás Porque Pasaron Tantas Cosas Que No Tuvimos El Tiempo De Disfrutarlo Sin embargo Juli Después De Esta Noche ¿Cuál Es tu Es no solo una carrera exitosa Sino una vida exitosa Para vos Y que esta familia hermosa Que tenés Siga creciendo Gracias Después de Todo lo que hiciste De todo lo que trabajaste Después de Todo lo que viviste ¿Cuál es tu brindis? Mi brindis es Más que nada Agradecerles a todos A Todos los que Participaron de esto A los que hicieron El programa A los que están Atrás de cámara Que hacen posible esto Es hermoso Este programa La verdad es que Brindo por eso Porque tiene que seguir existiendo Porque es muy lindo Pasar por acá Yo brindo Por Por la gente Que logra cumplir sus sueños Y lo hace trabajando Y recordando Todo el tiempo A los que le construyeron Los valores A la familia A los amigos Gracias por venir Placá Gracias Gracias Nos vemos la semana que viene La pueden ver en las insoladas La pueden ver en las insoladas Peliculón argentino Que se acaba de estrenar Gracias de verdad Nos vemos la semana que viene Compañera Decir gracias compañero Está buenísimo Chau Hasta el sábado que viene Al partir Un beso y una flor Un te quiero Una caricia Y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo